Mono y Tiki Tahiti, el origen de tu esencia desde 1942, presenta Maldita Moda. El nuevo Mono y Anti-Aid rejuvenece, suaviza y estimula el crecimiento de nuevas células de la piel. Posee altas concentraciones de aceite de flores, frutas y plantas, creando un regenerador 100% natural con el que obtendrás resultados desde la primera aplicación. Los nueve ingredientes y sus beneficios son los siguientes. Pomelo, posee colágeno natural que rejuvenece la piel. Canela, antioxidante que alivia las líneas de expresión. Romero, retrasa el envejecimiento y promueve la regeneración celular. Lavanda, tonifica y estimula la piel. Crimón, ayuda a borrar las manchas e imperfecciones. Lemongrass, nutre y estimula la circulación. Salvia, antioxidante y revitalizante. Ylanilán, estimula el crecimiento de nuevas células y suaviza las arrugas. Mono y Anti-Aid, el secreto de la eterna juventud desde 1942. Oye, la radiación solar aumenta y ya sé cuál es el secreto para una piel radiante. Ese secreto se sabe hace mucho rato, Jordi. Se llama Experiencia Monoi Anti-Aid. El elixir de Monoi junto a un potente concentrado de aceites de flores, frutas y plantas crean un efecto anti-edad que rejuvenece, suaviza y estimula el crecimiento de nuevas células de la piel. Y además su fórmula está potenciada porque contiene romero que retrasa el envejecimiento, cutáneo y canela que ayuda a combatir las líneas de expresión. Ya, pues entonces vamos a ir nadándote y te ha conseguido uno. No es necesario que te vayas nadando a ninguna parte, Jordi. Solamente tienes que entrar a www.experienciamonoi.cl y obtén cualquiera de sus tres variedades. Anti-Aid, reafirmante y capilar. Esta es la Experiencia Monoi Tiki Taiti, el secreto de la eterna juventud desde 1942. Experiencia Monoi Tiki Taiti está presentando Maldita Moda. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, somos todos fanáticos en Maldita Moda de Monoi. Y todos nuestros panelistas ya tienen Monoi reafirmante con un exquisito aroma cítrico de lemongrass y pomelo. Cosa más buena, ¿no?